Mientras estaba de gira, este sábado, mañana se cumplen los dos meses, esto pasó en la ciudad de Caracas, sigue internado en coma con sus signos vitales estables, bajo cuidados intensivos en el Instituto Fleni, en la ciudad de Buenos Aires. El último parte médico que se dio a conocer fue exactamente hace un mes, señalaba que no había datos alentadores desde ese momento, no se ha elaborado ningún otro parte médico, de hecho dijeron, solo habrá parte en la medida que haya alguna información significativa para dar a conocer, hecho que no ocurrió. La última información que sí ha publicado la familia en el sitio web del cantante, fue el 27 de junio, y allí sostenían que estaba haciendo muy bien cuidado, asistido a las 24 horas por un equipo especializado de médicos y enfermeros.